Sí, mirá, en el día de ayer justamente tuvimos una videoconferencia con el gobernador Capitanich. Bueno, participaron de esta reunión el presidente de la FECHACO, el señor José Luis Cramassi, y después acompañamos todos los presidentes de las cámaras de todo el Chaco, incluida nosotros obviamente. Cada cámara, dependiendo de su situación y de su localidad, ha planteado cuestiones particulares, ha hecho pedidos y ha hecho sugerencias de todo tipo. Nosotros desde Cámara de Comercio, por una cuestión de cercanía física, también incluso con el gobierno provincial tenemos contacto diario, todos los días tenemos por alguna cuestión o por otra estamos comunicados. Así que, bueno, por ahí para las cámaras del interior es un poquito más difícil esta llegada, así que aprovecharon la oportunidad para trasladar sus inquietudes. Obviamente que estamos todos preocupados por lo mismo, que es la falta de actividad en casi un 70% de las empresas y comercio de toda la provincia. Este claramente es el sector más crítico, es el sector más delicado. Están con mucho problema, hay muchas empresas que ya han cerrado, que están cerrando o que están en proceso de ello. Así que necesitamos medidas urgentes, paliativas, que tienen que venir, entendemos nosotros, del gobierno nacional. Y nosotros desde el ámbito local, tanto municipal como provincial, tenemos que ir haciendo aportes para que el impacto económico sea el menor posible. En este momento la carga más pesada son el pago de los sueldos y el pago de los alquileres. Esto, sobre todo para las actividades comerciales que están en zona céntrica, estos dos rubros conforman un 70 o un 80% de la estructura de gastos. Con respecto a la parte salarial, para este mes aparentemente va a haber un aporte del gobierno nacional, que comprende un 50% del sueldo de los empleados. Nosotros desde Cámara de Comercio y desde la Cámara de la CAME, estamos haciendo un pedido que las empresas de hasta 40 empleados reciban un subsidio del 100% del sueldo de los empleados, porque obviamente que estamos hablando de aquellas empresas que están cerradas, porque la verdad que con ingreso cero es muy difícil pagar todo. Así que bueno, estamos en esa temática. Después tenemos, dependiendo del rubro y dependiendo de la ubicación, tienen condiciones específicas por ahí que se van repitiendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero eso son cuestiones puntuales y son cuestiones sectoriales. Sí, eso es un factor clave en este momento, y la verdad que nosotros desde la ciudad de resistencia metropolitana estamos más complicados que el resto de la provincia. Y acá hay muchas localidades del interior que están con muy poco riesgo porque o no tienen casos o los poquitos casos que tienen los tienen controlados. Así que esas localidades van a tener la suerte de accionar con el gobierno municipal de cada localidad y coordinar acciones con el gobierno provincial y ahí sí se van a poder flexibilizar algunas actividades. Nosotros en Gran Resistencia, esto claramente no lo vamos a poder hacer, debemos seguir trabajando por lo menos hasta el 10 de mayo con las mismas actividades comprendidas hasta el momento. Nosotros tenemos acá hace dos semanas, hemos logrado trabajando en conjunto con el Ministerio de Industria, una acción que entiendo yo es bastante importante, es un paliativo, no es la solución de fondo, pero es el trabajo a puertas cerradas por modalidad de delivery de todos los rubros. Y esto la verdad que entre estar cerrado y poder vender algo por redes sociales o por teléfono para muchas actividades es una ayuda y lo están explotando al máximo. Nosotros de Cámara de Comercio también estamos trabajando en eso.